Hola amigos, todos los pronósticos de huracanes y frentes fríos se emitirán en este canal Water Report TV, si crees que este canal Water Report TV es útil, dale me gusta y suscríbete ahora, gracias. Durante esta noche y madrugada, un canal de baja presión que se extiende desde la península de Yucatán hasta el sureste del país, y otro canal de baja presión que se extiende desde el noroeste, occidente y centro de México, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 28 sobre el centro y sur del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales originarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, lluvias fuertes. Con puntuales muy fuertes en Jalisco, Veracruz y Quintana Roo, chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla, y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Por otra parte, en el transcurso de esta noche ingresará el nuevo frente frío número 4 sobre el norte de Baja California, en combinación con las corrientes en Chorro Polar y Subtropical. Originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, lluvias aisladas con chubascos en Baja California y Sonora, acompañados de descargas eléctricas, así como rachas fuertes de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras y posibles torbellinos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento. Las lluvias a partir de fuertes podrían originar encharcamientos, reducción de visibilidad, inundaciones y deslaves en zonas bajas. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Amatán, Chiapas 99.0, Jalapa, Veracruz 28.0, Tolimán, Jalisco 22.0, Río Lagartos, Yucatán 19.0 y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 9.0. Las temperaturas máximas, en grados Celsius, se registraron en Hermosillo, Sonora 41.5, La Paz, Baja California Sur 40.0, Ejido Nuevo León, Baja California 38.1, Choix, Sinaloa 38.0, Matlapa, San Luis Potosí 37.8, Monclova, Coahuila 37.5, Victoria, Tamaulipas 37.0 y Tacubaya, Cuidad de México 26.7. Las temperaturas mínimas, en grados Celsius, se registraron en Toluca 8.0, Pachuca, Hidalgo 11.2, Tlaxcala 13.0, Puebla 14.4, Zacatecas 14.5, Durango 14.8 y Tacubaya, Cuidad de México 15.0. Sin visibilidad hacia la zona del volcán. En caso de alguna exhalación de vapor de agua, gas y ceniza se pronostica que tendría trayectorias hacia el noroeste del cráter, cambiando posteriormente hacia el norte. Cielo nublado sin visibilidad hacia la zona del volcán, por lo que se dificultaría el observar en caso de evento de exhalación de vapor de agua, gas y ceniza. El semáforo de alerta volcánica para el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. En caso de exhalación de ceniza volcánica, gas y vapor de agua, el pronóstico de trayectoria del modelo Split, ejecutado en la Conagua CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 5.426 metros AMSL sobre el nivel medio del mar, 3.216 metros AGL sobre el nivel del suelo, indica trayectorias hacia el noroeste del cráter, simulando exhalación cada hora en las próximas 6 horas, a su paso por la zona suroeste del Estado de México y las zonas oriental y norte de la Cuidad de México para las primeras 12 horas de pronóstico, de las 11 a las 23 hora local. Posteriormente para las últimas 12 horas de pronóstico, de las 23 a las 11 hora local del día siguiente, las trayectorias continúan sobre el centro norte del Estado de México y zona suroeste y occidente del Estado de Hidalgo. Dichas trayectorias pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y cenizas volcánicas procedentes del volcán Popocatépetl.